Estamos con Piti Soria de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales y ha salido un comunicado desde los jubilados autoconvocados. Queremos conocer de qué se trata. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Bueno, te voy a leer el texto de los jubilados autoconvocados de Entre Ríos. Ante el pago de complementaria, activos docentes, los jubilados autoconvocados, repudiamos la dilación y definitiva exclusión del sector a recibirla. Una vez más, los jubilados no tendrán satisfechas sus necesidades de un salario acorde. Los jubilados no percibirán la complementaria de los activos con la pretensión de paliar la inflación y devaluación. Venimos reclamando mecanismos de actualización del salario. A nivel nacional, hubo respuesta del gobierno con el ofrecimiento de bonos para activos y jubilados, pero la provincia debía ser la paritaria la que resolviera el problema. Los jubilados no hemos sido mencionados y hoy somos excluidos de la complementaria. Otra postergación más de la patronal y sindicatos que negocian de cara a las elecciones. La situación de zozobra es igualmente padecido por trabajadores y jubilados, pero los jubilados hoy estamos sin voz en los ámbitos de discusión. El gobierno que nos arrastró a este estado lamentable no puede, con excusa dilatario, de sistemas informáticos y liquidaciones, cuando en la provincia se dice crear centros del conocimiento, la tecnología y la inteligencia artificial, una vez más incumplió su palabra el contador Bagliay y el compromiso que había asumido el 13 de abril del 2022, de que los jubilados no serán postergados. Nuevamente, en la percepción de sus saberes, todo tan vetusto como hace 30 años, cuando liquidaban sueldo con planillas, otra postergación más para jubilados. Te das cuenta que siempre somos los últimos orejón del tarro, como vulgarmente dice el criollo. Piti, ¿es una percepción o está sucediendo? Aparte de no recibir quizás en tiempo y forma o como se necesitan estos aumentos, la jubilación que perciben los docentes provinciales cada vez es menor en comparación a lo que servía o para lo que servía años anteriores, o es el tema de la inflación. Bueno, vos te das cuenta que la inflación come el escaso aumento que el gobierno da a los docentes. Eso es indudablemente transparente, no podemos dudarlo. Bueno, somos postergados, como siempre lo hemos sido. O sea que es la inflación y además es el detrimento de lo que significa la jubilación para ustedes. Lógico, porque de acuerdo a la inflación, nosotros tendríamos que tener los aumentos. Y no es así. El gobierno hace oído solo todo esto. ¿No le llega igual que los activos? No, llega siempre después. Y lógicamente cuando llegó, ya la inflación te lo comió. Claro. Lamentablemente es así. Bueno, ¿y qué mecanismos pueden utilizar, aparte de viralizar este comunicado de los autoconvocados? ¿Desde la federación están tratando de hacer algo al respecto? Bueno, yo pienso que los que tienen que tomar carta en este asunto es la Federación de Jubilados de Paraná, la sede central. Ella es la que tiene que moverse para que esto no suceda. Perfecto. Porque nosotros no podemos. No tienen ningún mecanismo. No, no podemos. Piti y Soria, muchas gracias. No, gracias a vos, Claudia, por preocuparte y poder transmitir a la población y a la ciudad de Crespo cómo nos margina. Los docentes quedamos todo, porque no solo enseñamos. Hacemos de enfermero muchas veces, de padre, de psicólogo, de todo. El docente que se preocupa, lógicamente. Los de vocación. Los de vocación, exactamente. Pero bueno, siempre fue así. La docencia estuvo marginada. Y yo, te imaginas que yo me jubilé con 35 años de servicio y todo está como era entonces. Nada ha cambiado. Muchas gracias. No, gracias a vos, Claudia. Gracias a vos, Claudia. Gracias a vos, Claudia. Gracias a vos.